de la pausa, estamos aquí en nuestro encuentro de foro empresarial, reiteramos también que el espacio se vuelve a transmitir a las catorce y treinta, para que la gente que nos ve en el turno mañana y si quieren volver a vernos en el turno tarde o comentar a la gente que no pudo ver a la mañana, lo pueden volver a ver a las catorce y treinta horas. José Tigarrivia. Diez con treinta y dos minutos, ya la tenemos del otro lado a nuestra siguiente invitada, la señora Miriam Mongelos, ella es gerente del comité Paraguay, Kansas, a quien le agradecemos el tiempo para con nosotros, también la saludamos cordialmente. Buen día señora Miriam, ¿cómo le va? Muy buen día, muchísimas gracias por este espacio, un saludo a todos los que nos están viendo también. Muchas gracias, realmente para nosotros es un gusto poder compartir también este espacio y que nuestra, de la audiencia, pueda conocer más sobre justamente este programa muy reconocido en nuestro país y que ha tenido en la cantidad de tiempo, me va a confirmar eso, cuánto tiempo tiene el programa Paraguay, Kansas, y cuántos paraguayos han tenido la posibilidad de poder estudiar en los Estados Unidos, doña Miriam. Y nuestra organización tiene 52 años de existencia, y ya han pasado más de 2.200 estudiantes aproximadamente por el programa de vínculo universitario. Es importante mencionar que justamente uno de los programas más exitosos es este nivel de intercambio que tenemos con las universidades de Kansas específicamente, pero el Comité Paraguay-Kansas trabaja en varias áreas, no solamente en el área educativa, sino que también hace todo el intercambio cultural, trabajar con los bomberos voluntarios, o sea, el voluntariado es un componente muy importante, porque hace 52 años se inició como entidad voluntaria, es decir que la mayoría de sus miembros y sus coordinadores de áreas eran voluntarios, y siguen siendo hasta ahora, mantenemos esa esencia, entonces digamos que el intercambio no solamente se da a nivel educativo, si bien es uno de los programas más importantes, y hoy en día, bueno, estamos trabajando a pesar de todo. 51, perdón José, 52 años, y cómo inició esta idea, me hablaba de un principio de voluntarios, pero fue creciendo exponencialmente, ¿no? Asimismo, nació a través de Parla Norteamérica, que es una organización norteamericana de voluntariado, nació en 1968, lo que pasó en ese entonces es que la mayoría de los voluntarios en Estados Unidos ya tenían cierto relacionamiento con personas voluntarias de Paraguay. Lo que se hizo fue formalizar, digamos, ese relacionamiento estableciendo áreas de trabajo. Para la gente que quiere ubicar Kansas geográficamente, Kansas está en el centro de Estados Unidos, al igual que Paraguay está en el centro de Sudamérica. Entonces teníamos similitudes geográficas y también económicas, porque Kansas históricamente tiene un componente de agricultura y ganadería muy fuerte, entonces se dieron la necesidad de poder generar proyectos a través de esas similitudes. Obviamente luego, en los años 80, surge un componente muy importante de una delegación que, invitado por estos voluntarios, llegan a Paraguay, representantes de universidades de Kansas, y ven la posibilidad de llevar estudiantes paraguayos a las universidades en forma de becas o medias becas. Y empezamos con dos o tres estudiantes. Al comienzo era difícil convencer, empezamos con un grupo de voluntarios que trabajaban en sus casas, hacían las asesorías estudiantiles a través de las radios comunitarias, o sea, se utilizaban ese tipo de mecanismos. Y luego fue creciendo exponencialmente, como ustedes mencionan, la cantidad de estudiantes interesados y sobre todo la cantidad de estudiantes que tenían interés en asesorías, porque nosotros estamos convencidos de que las oportunidades van creciendo, pero el acceso a la información, la oportunidad de asesorarse sobre cómo es el proceso, y es lo que de repente hay que enfatizar más, ¿verdad? Estar preparados para cuando la oportunidad se presente. Entonces, también nos empezamos a convertir en una especie de asesoría estudiantil, ¿verdad? En donde teníamos estudiantes de todos los niveles para inglés, para carreras, para posgrados, y obviamente ahí ya teníamos que ir pensando en tener una oficina propia, en generar a lo mejor un staff que asesore y que apoye toda la tarea voluntaria. Y mencionaba usted, señora Miriam, para ir a estudiar, intercambios para estudiar el idioma inglés, carreras de grado, carrera de posgrado. La mayoría están enfatizadas, en la mayoría de estos intercambios están enfatizados en lo que es hoy día el fuerte de Kansas, que es la agricultura y la ganadería. Con esto me refiero a, qué sé yo, ir a estudiar veterinaria, agronomía quizás en Kansas, o también pueden ir personas que quieran estudiar medicina. Pueden ir a estudiar todo lo que las universidades actualmente ofrezcan. Son 10 universidades las que están bajo el convenio actualmente. Empezamos en 1986 con 6. Hoy son 10, se van sumando, inclusive se van sumando universidades de otros estados. O sea, siempre hacemos una broma interna y decimos, bueno, ¿cómo nos vamos a llamar cuando otros estados se sumen? Porque somos Comité Paraguay-Kansas. Pero la realidad es que más instituciones se van interesando en el potencial humano que tiene Paraguay, Paraguay, los estudiantes paraguayos siempre demuestran mucha voluntad, muchas ganas de superación y eso se valora. Lo que quería decir también es que obviamente las áreas son diversas porque hay universidades cuyo enfoque son el área de producción, como es el caso de Kansas State University. Tiene el área veterinaria ranqueada entre las 10 mejores en Estados Unidos. Luego el área de producción agrícola o agro-business, que es algo bastante importante en todos Estados Unidos, ahí Kansas State está ranqueada entre las tres mejores. Y obviamente, sí, nosotros lo que tratamos es que el estudiante elija esas universidades donde su potencial en términos de que la carrera es la mejor le convenga, ¿verdad? Pero la realidad es que tenemos de todos los estilos, es decir, tenemos todas las carreras. Hay estudiantes que van por administración, otros van por arquitectura, otros van por movilidad estudiantil, otros van para posgrado, otros hacen investigación. Y ahora, como mencionaste, el área de medicina, esa sí es un área que a nivel de convenio es más difícil de realizar intercambios. Simplemente porque en Estados Unidos el sistema académico para el área de medicina es diferente. Ellos estudian pre-medicina durante cuatro años y luego recién uno puede acceder a través de ciertos exámenes de admisión a la escuela de medicina propiamente. Entonces, como se estudia y el público no es diferente, el convenio también puede propiciar la ida del estudiante para hacer pre-medicina, pero ya la escuela de medicina es otro tema. Y también por el tema de las competencias y de poder después ejercer en Paraguay. Entonces, nosotros lo que tratamos es de potenciar al estudiante que pueda volver y ejercer la protección también en la solución, o sea, en Paraguay, porque tenemos gente de todas las ciudades. Señora Miriam, esta pandemia nos hizo tener que quedarnos en nuestras casas, en nuestros países. ¿Cómo se da ahora la dinámica en este año bastante particular? Y creo que esta pandemia nos obligó a acelerar procesos y a innovar. Digo acelerar procesos porque siempre habíamos considerado crear nuevos programas de intercambio que no solamente fueran presenciales. ¿Por qué? Porque no todos tienen la oportunidad de viajar. Y digo oportunidad no solamente a nivel económico, sino me refiero a oportunidad en el sentido de, si yo ya tengo una familia, tengo un trabajo, entonces la decisión de aplicar a una universidad estadounidense requiere de mucho más pienso y de analizar ciertas decisiones. Entonces, siempre estuvimos considerando la parte virtual. Y digo que aceleró el proceso porque hoy es la oportunidad que tenemos. Lo estamos haciendo en forma virtual. Los estudiantes a nivel de grado que han podido retornar, porque tenemos algunos que siguen estando en Estados Unidos, van a hacer su semestre en forma absolutamente virtual. Algo que sí se presenta ahora para el semestre de agosto es que algunas universidades ya van a abrir sus campus. Entonces van a poder hacerlo en forma presencial porque se ha establecido un protocolo de seguridad que van a implementar. Pero nació o se generaron programas híbridos. Una mezcla de presencial y virtual que no estábamos considerando antes o no existían antes. Y que hoy, por la situación, son la alternativa. Porque imagínense un estudiante que ya estaba por culminar. Y que hoy esta pandemia le obliga a retornar al país y ver opciones quizás de algunas materias online, no todas, o un estudiante cuya carrera requiere necesariamente una práctica. Y hoy no lo puede hacer. O sea, lo está teniendo que postergar. Así que estamos trabajando con cada caso. Nosotros no hemos parado desde que esto se inició. Al contrario, hemos tenido que calmar a las familias, hablar con ellos, ver todo el tema sanitario, que es porque la prioridad es la salud. Y a la par, ir planeando de qué manera vamos a enfrentar los próximos semestres. Señora Miriam, indiscutiblemente creo que a la audiencia le puede interesar cuál es el proceso que ustedes siguen como comité para conseguir primeramente una beca y posterior el trabajo que conlleva la postulación o postular a alguien. Primeramente se procede a la postulación y luego se le busca una universidad. La universidad manda cupos. Ustedes se encargan de buscar quiénes pueden acceder. ¿Cómo es el proceso de selección finalmente? Bueno, para empezar hablando de los cupos, al comienzo del convenio teníamos solamente 24 lugares por universidad. Hoy las universidades han liberado los cupos. Es decir, reciben la cantidad de estudiantes que nosotros le podamos enviar, ellos no tienen problema. Porque la ventaja principal es que el estudiante paraguayo que va a través del acuerdo automáticamente es considerado como residente para el pago de la cuota académica. Es decir, que tiene automáticamente un 60% de reducción en las cuotas. O sea, que yo con el simple hecho de solicitar y si cumplo los requisitos ya accedo a una media beca. Y sobre esa media beca es que se consideran las becas académicas, las becas culturales, las becas deportivas, las becas de becal, porque bueno, podemos tener otras asistencias adicionales. Pero el proceso comienza y por eso es fácil al comienzo de la preparación. Comienza con asistir por lo menos a una charla informativa, asistir, ahora lo hacemos en forma virtual, hacemos entrevistas en Uyazón, porque el estudiante a veces nos contacta y nos dice, ¿qué papel este tengo que llevar para ganar la beca? Yo le digo, vamos a hablar primero, vamos a coordinar una entrevista y vamos a ver qué querés hacer, qué procesos tiene, qué carrera te gusta y ahí vamos entrando en la asesoría propiamente. Así que el primer paso es tomar contacto. El segundo paso es ir preparando la documentación porque no todo el que quiere puede y eso también es bueno mencionar porque hay que nivelar expectativas. Hay muchísimas personas que necesitan becas y que obviamente por mérito las merecen, ¿verdad? Pero hay un proceso que tienen que seguir las universidades para la selección porque nosotros lo que hacemos es ser un canal entre ese estudiante y las universidades que están ofreciendo las asistencias financieras para que las universidades en el marco de ese acuerdo puedan considerar el perfil del estudiante. Pero al fin y al cabo las que deciden son las universidades. Depende mucho de lo que quieran hacer porque alguien que quiere hacer una carrera, condición sine qua non es que tiene que tener inglés. Ahora, también para estudiar una carrera universitaria pueden prepararse con el nivel de inglés actualmente porque existen muchísimas opciones que yo había viajado en el 2000 hace bueno, unos cuantos años atrás. Y obviamente estas opciones no existían. Opciones de estudiar localmente inglés a través de becas como las tiene Becal, como las tiene el Education USA. Hoy existen cursos gratuitos en el American Corner que obviamente hoy se están dando en forma virtual. Que el estudiante que quiere prepararse en el idioma lo puede hacer, lo puede tomar. Y a partir de ahí ir accediendo a otras opciones. El promedio es importante, el promedio académico. Por eso cuando vamos a un colegio nosotros hacemos muchas actividades de charlas informativas y nos vamos en los colegios, nos vamos a las universidades. La escuchaba Antonella antes hablar sobre el Howard Johnson y me acordé que bueno, nosotros teníamos planeado una gran feria donde íbamos a traerle a todos los reclutadores de las universidades para que pudieran obviamente entrevistar a los becados y eso quedó postergado y lo íbamos a hacer también en Ciudad del Este porque tratamos de llegar a todos los lugares. Mucha gente nos dice eso solamente para asunción. No. Tenemos gente del Chaco, tenemos gente de Etapúa, de Ciudad del Este y queremos que más gente se prepare. Entonces el promedio académico es importante. Si el estudiante realizó algún tipo de voluntariado o alguna actividad comunitaria es importante también porque se tiene en cuenta lo que es el emprendedurismo y el liderazgo. Pero básicamente es comenzar el proceso de investigación y luego ya ir perfilando hacia lo que uno quiere. Me parece interesante esta nota. Sinceramente, José, agradezco a la producción que nos haya dado la chance de poder compartir algo distinto un poco del tema económico permanentemente, pero que tiene un gran relacionamiento desde el punto de vista de la formación y de la gente de la capacidad de la gente que también al final mira estos espacios. Señora Miriam, si una persona está queriendo empezar este proceso, ¿cómo lo puede hacer? Eso por una parte. Y antes de que me responda eso que le estoy preguntando, ¿relaciones con la embajada ustedes tienen? ¿Ustedes tienen de manera permanente? Las personas pueden acceder a nosotros. Nuestros datos están en las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook. Tenemos una página web. Estamos ubicados aquí en la región civil extranjera, casi las palmeras. Nuestro teléfono es el 604-144-0981-530-540. Pero todos esos datos los pueden obtener a través de las redes sociales sin ningún inconveniente. Y ahí están nuestros correos electrónicos también en donde la gente puede contactarnos y solicitar ahora mismo una entrevista vía Zoom o vía Skype o lo llamamos por teléfono. Y luego sí ya vamos a empezar a tener entrevistas de forma presencial. Así que esos son los datos de contacto. En cuanto al relacionamiento con la embajada, nosotros no somos una entidad gubernamental. Es decir, no dependemos ni del gobierno paraguayo ni del gobierno americano, pero sí, obviamente tenemos relaciones con la embajada, especialmente en sus programas educativos. Porque el programa que le mencioné, por ejemplo, Education USA, es un programa de asesoría estudiantil de la embajada americana. Entonces, esta oficina genera de repente oportunidades no solamente para el estado de Kansas, sino para otros lugares. Tienen asesoramientos muy específicos que realmente nos gustan. Porque, por ejemplo, los becarios tienen la oportunidad de enseñar a otros becarios cómo fue el proceso. Es como una especie de mentoría. Les enseña cómo redactar un ensayo, cómo presentarse en una entrevista. Porque muchas veces el estudiante en papel tiene todo. Cuando tiene que tener la entrevista se queda mudo, se queda nervioso. Entonces, también hay un proceso de preparación. Nosotros insistimos en que, aunque la respuesta de una universidad pudiera ser no, el aprendizaje del proceso queda. Y que es probable que luego, en otras oportunidades, sí puedas acceder, porque ya pasaste por ese proceso. Ya no tenés ese, no te autoboycoteas. Porque yo siempre uso esa palabra. Creo que las personas a veces ya se mentalizan que no van a poder y es lo que reflejan. Entonces, también requiere una preparación. Y ya que tocaste el tema económico, yo soy economista. Y creo que muchas de las personas que van a estudiar allá y retornan, porque esa es otra pregunta que me hacen, ¿cuánta gente retorna? Y la verdad es que la mayoría quiere retornar. El que encuentra oportunidades para el retorno es otro tema. Pero de que todos quieren retornar y retornan en algún momento, lo hacen. Y en temas económicos, yo puedo decir que es muy importante la inserción de este programa, porque muchos de los graduados se han insertado en áreas de decisión. Hoy, un ex egresado del programa, como es el señor José Cantero, es presidente del Banco Central de Paraguay. Entonces, digamos, también hay una cuestión del retorno y cómo se insertan y cómo influye en la economía y cómo influye en el desarrollo del país. Ese conocimiento, esa inversión que esa persona realizó en el exterior. Que es un énfasis que tratamos de insistir mucho desde el comienzo. Señora Miriam, me confundí un poco y disculpe la consulta otra vez. ¿El retorno, dice, respecto a nuestro país o el retorno a Kansas del estudiante que ya estudió, terminó su periodo, tiene que volver a su país y quiere retornar a Kansas? Me refiero específicamente en este caso a lo último, al retorno ya para quedarse, una vez que culminó. Una vez que culminó su postulado o una vez que culminó en Kansas, obviamente. O sea, si fue por el programa y realizó algún tipo de entrenamiento o algún curso en el área de la carrera o realizó un postgrado o realizó una investigación, para nosotros es muy importante el impacto del retorno, en dónde se insertan, qué están haciendo, de qué manera han contribuido o contribuyen. Tengo unas consultas que me gustaría realizarles. ¿No es pérdida de talento quizás para el país que estudiantes están bien preparados, vayan a Kansas a finalmente desarrollarse profesionalmente? El país en ese sentido está perdiendo un tanto el talento humano que podría profesionalizar un poco más lo que es Paraguay, ¿no? Y nosotros no queremos la fuga de cerebro, que es lo que normalmente siempre se habla. O sea, nosotros no buscamos ni queremos generar esa fuga de cerebro. Y es por eso también que hemos establecido canales en cuanto al retorno. Por ejemplo, generamos una bolsa de trabajo que los estudiantes pueden ir accediendo desde allá para cuando retornen. Porque nosotros tenemos muchas empresas y muchas entidades que nos consultan y nos dicen, necesitamos una persona que maneje el inglés, que tenga un espacio en negocios. Necesitamos una persona que tenga el conocimiento de ambas culturas, porque nosotros trabajamos en el tema, no sé, puede ser hotelero, puede ser... Entonces nos vimos en la necesidad también de generar un software que le posibilita al estudiante a ingresar sus datos e ir actualizando su currículum. Y ese software es presentado a las empresas para que las empresas puedan ir dirigiendo el perfil. Y nosotros no hacemos de agencia de empleo. Lo que hacemos es conectarnos. Luego lo que pasa entre la empresa y el estudiante, obviamente es un proceso aparte. Pero... Sí. No, lo que decía es que... Muchas veces se cree que el que hace patria, entre comillas, es el que retorna. Nosotros tenemos gente que ha generado programas de desarrollo desde Estados Unidos para beneficios de Paraguay. Tenemos, por ejemplo, estudiantes que han generado programas de donación de libros, en donde generan bibliotecas en diferentes escuelas públicas de Paraguay, en comunidades en donde no tenían acceso. Y los libros son proveídos por bibliotecas norteamericanas. En un programa financiado exclusivamente por el mismo voluntario, en conjunto con, por ejemplo, con el Comité. Tenemos otros estudiantes que ahora, y eso es bueno mencionar, están haciendo webinars, ¿verdad? Están aprovechando el Zoom y todas las herramientas digitales, digamos, online, para hacer entrenamientos desde Estados Unidos en diferentes áreas. Tuvimos entrenamiento docente, cómo utilizar las herramientas, las plataformas digitales para docentes. Y ellos lo están haciendo desde allá. Y eso es algo muy importante para nosotros, porque están contribuyendo, sin importar la geografía, es decir, donde estén. Totalmente. Quería sumarme a lo que mencionabas, Juanpa, que le agradezco a la productora por haberle invitado a la señora Miriam Mungeló, y creo que muchos jóvenes también lo hacen. Yo mentalmente ya estoy preparando las maletas, es realmente una oportunidad única. Ahora, creo que indiscutiblemente tengo que hacer también la pregunta, ¿por qué el Comité realiza estos trabajos? ¿Cuál es ese llamamiento, ese voluntariado, esa fuerza que les impulsa a ustedes como Comité a seguir trabajando, y ya llevan 52 años haciendo esto? ¿Por qué? Nosotros tenemos un eslogan que dice que el volumen dañado es un estilo de vida. El que ingresa en esto y encuentra de alguna forma, quizás, puede ser una satisfacción personal, puede ser una oportunidad de conocer otros lugares, de contactar con otra gente, difícilmente lo deje de hacer. Y algo que nosotros hemos notado con los años es que, por ejemplo, el consejo directivo actual está conformado por ex egresados del programa. Entonces, siempre es, quiero que alguien más tenga la oportunidad de hacerlo, quiero que otra persona no pase lo que yo pasé, porque a lo mejor yo no tuve toda la información que hoy puedo tener. Me entristece ver que hay miles de opciones de becas y no hay ningún paraguayo que acceda, o sea, hay muchas circunstancias personales. Yo puedo hablar a nivel personal, yo me fui en el 2000, como te decía, y en ese entonces siempre hago el chiste en las charlas con los chicos, yo no había ido a la casa de mi abuela dos días seguidos, tenía que ir a vivir a Estados Unidos. No me había subido a un avión antes. Es decir, yo era la única en el aeropuerto que, por temor a perder el vuelo, miraba el monitor y me quedé ahí mirando el monitor durante dos horas por si cambiaba de gay. Entonces, son experiencias que parecen un chiste, pero que hicieron parte de la anécdota para que después uno pueda asesorar a otros. Y siempre trato de que el estudiante se identifique con esas experiencias, porque también existe el paradigma de eso no es para mí. Seguro ya están elegidos todos los estudiantes, seguro yo voy a entrar como relleno, y lo digo como asesoramiento siempre. Nosotros como comité lo que queremos es generar un poco de cambio y la retribución que tenemos es que justamente se pueden generar más programas enfocados a educación y enfocados justamente al desarrollo que genera eso. Hoy, mediante ese programa, podemos hablar que acaba de llegar una donación para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de más de 100 mil dólares en equipos. Porque una universidad de Kansas conoció a varios estudiantes paraguayos allá, les gustó el perfil y empezó a contactarnos con nosotros, nos decía, bueno, queremos también ayudar a Paraguay. Y eso es otra cosa. Nosotros no hablamos de un asistencialismo, no queremos hablar de un voluntariado vertical, hablamos de un voluntariado horizontal, en donde ambas partes se benefician o tienen aprendizaje. Es decir, es un intercambio mutuo, en donde no es que Estados Unidos ayuda a Paraguay, sino que Paraguay también ofrece cosas interesantes en el término de intercambio. Así que te diría que lo hacemos hasta por inercia, porque hoy con la situación de la pandemia, podríamos haber dicho, se suspende todo, no hay intercambio, no son las embajadas, no están abiertas, no hay visa. Sin embargo, tuvimos que empezar a ver cómo hacemos webinar, cómo orientamos a los estudiantes, cómo generamos oportunidades de capacitación para los docentes, que de repente nos contactaban. Sí te puedo decir muchas cosas y necesitaríamos otra media hora, pero realmente para mí es gratificante el trabajo y llevo 22 años haciendo esto. Miriam, realmente no solamente media hora, sino mucho más, me imagino que es una oportunidad interesante para muchos jóvenes. Te pido que nos repitas de vuelta la forma en la cual podemos contactar con ustedes y de todas maneras, igual por mi parte, preguntarte, ¿esto continúa? ¿Dónde ustedes ven la luz al final de este largo túnel? ¿En algún momento vamos a poder tener de vuelta los intercambios de país a país? Y hoy continuamos. De hecho, las universidades de Kansas, como les decía al comienzo, abren sus puertas de vuelta en agosto, en forma presencial, y se están habilitando las posibilidades de intercambio. Ahora, al igual que en cualquier otro lugar, esta situación modificó los protocolos. Ahora, el estudiante al llegar, no es que va a llegar a una orientación, sino que va a llegar a ser cuarentena, va a tener que tomar distancia. Si antes vivía en una residencia compartida, va a tener que vivir en una residencia single, o sea, en una habitación single. Cambian los protocolos, pero creo que el intercambio no puede parar. Estamos buscando la manera de continuar. Yo sí veo la luz en el camino porque confío en que se toman los recados dentro del protocolo, porque lo mismo que aquí, que hoy tenemos que ir a trabajar y tenemos que seguir lavándonos las manos, usar el tapabocas, tomar las distancias, también lo tendremos que hacer estando en otro lugar. Así que yo soy más optimista con información, no me gusta hablar de pesimismo, tomo las cosas de la forma que van llegando, y hoy las puertas de los campos universitarios en Estados Unidos, no en Estados Unidos, en Kansas, porque ahí es el claro, hay otros lugares no, están abiertas, y vamos trabajando caso por caso. nos pueden contactar en 0981-530-540, el email es facilísimo, es cpk, que sería Comité Paraguay y Kansas, arroba cpk, otra vez, punto org, punto py. Son nuestros medios de contacto más rápidos y por redes sociales. Señora Miriam Mongelos, gerente del Comité Paraguay y Kansas, hoy en la segunda parte de nuestro foro empresarial. Enormemente agradecido con usted por habernos acompañado, señora Miriam. Al contrario, es un placer, y cuando así lo decían, aquí estoy. Muchas gracias. Nosotros también, invitando a nuestra teleaudiencia, a que nos sigan de vuelta a las 14.30 en la repetición de este encuentro. Los deseos, como siempre, al terminar nuestro encuentro, de buenos días y buenas sueñas. Gracias.